La oferta termal de la ciudad ha quedado reducida a la instalación privada de Utariz. El alcalde de Urense decidió no reabrir estos espacios por el coste de su mantenimiento, achacándolo a la ley elaborada por la Junta de Galicia para hacer de estas zonas un lugar seguro. Pero el desmantelamiento termal lleva ya años en marcha. Ejemplo de ello es la situación en la que se encuentran las termas de Achabasqueira, que tras sufrir un incendio devastador en abril de 2019 no han vuelto a abrir y ni siquiera están en proceso de reconstrucción. A los visitantes les parece mal que estas zonas permanezcan cerradas cuando otros espacios similares como las piscinas están abiertas. Ya lo veníamos comentando ahora me parece fatal porque se puede estar en todos los sitios menos en las termas, digo como que veníamos a verlas y resulta que hay una valla aquí que no se pueden utilizar. A mí fatal. Luego vas por el centro y en el centro no hay limitaciones de gente ni nada. Sí, todo, todo por eso lo veníamos comentando ahora. Que ya sí que desde aquí hemos venido a visitarla y la verdad que me he quedado un poco sorprendido. Otros turistas que ya sabían que las instalaciones estaban cerradas antes de acercarse consideran que es normal si es por un tema de salud pública. Lo que desconocían es que las termas privadas sí que estaban abiertas. Es un poco triste, pero posiblemente por la salud probablemente es mejor estar así como estamos. Vamos para el río. Con lo que hay, pues más o menos se comprende, ¿no? No sé si será por eso o por otra cosa, pero más o menos por el COVID, digo yo. A mí con el río tengo bastante y además es muy bonito el pueblo, que no es solamente esto. Esto es un complemento, pero no sé, hay muchas cosas más bonitas. Para mí los puentes, el río y con eso ya casi tengo. Por lo de pronto podemos decir que el tren turístico que hace un recorrido por esta zona ha vuelto a funcionar. Ahora solo falta que las termas, que es lo que van a visitar los turistas, también abran.